Cámara de vídeo... ¿Dónde está? Hay una de 6 No sé a qué sitio vamos a ir a... Pues compro yo si quieres Cámara de fotos... Compro dos... Voy a comprar dos telcos Venga vamos, ten cuidado cuando estés a oscuras El pantalón puede detectarte Ya te digo que en esto soy nuevo, ¿eh? No te preocupes ¿Qué hacemos? ¿Hablamos por Discord? ¿O tiene configurable...? Sí, sí, está configurado todo, sí Ok, pues a lo mejor Bueno, nos muteamos aquí Vale Bueno, pues ya estamos Ahora, bueno, habrás visto Han sido encerrados los cabrones Puto armario ¡Dejarme fuera! Si yo trabajara de esto Yo estaría en el camión Ya te lo digo De hecho, hay una regla Que he hecho con Cersi La persona que pone... O sea, el que pone más material Porque ahora estamos un poco ahí... El que tiene el más material Es el que siempre se queda en el camión A ver... Sí, pero sí, sí ha entrado, no se ha caído Sí, sí, claro que él no ha caído A ver... A ver... Desculpe el tipo de... Vale... Un equipo de testigos del evento Encuentra pruebas El señor tal Y se comunica con personas solas Uy, uy, uy Uy... Bueno... El termómetro por la temperatura El MF Y las cámaras de vino Y luego ya... Lo demás El... El tema es No nombrar a la persona en cuestión En ningún momento, ¿eh? Ok... Sí, sí... Eso lo aprendió Ok, ok... Ah, vas a morir y la prenderé Encender las luces para que no baje tanto la cordula Mira... Mira el cuadro de... De... De luz, ¿dónde está? Ah, nice... Está cerca... Sí, ya está cerquita ¿Dónde estás, Percy? En la cocina 13 grados aquí Ya empezamos Y esta gente no la conozco Esto es una salida Aquí se podría abrir por si hay que escapar Aquí se podría abrir por si hay que escapar Vale Vale Sí, nos lauberta ¡Ja, ja! ¡Bueno, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡ óőőőp! ¡Ja, ja, ja! al señor, ¿no? Sí, va a estar volviendo. Sí. ¿Cómo suenan estos...? 4B2, ojo. 4B2, ¿para dónde? Eh... Me acuerdo 4B2, ¿eh? En un momento. ¡Uy! ¡Ana! 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 Sí, sí, está aquí, está aquí. Está aquí, sí. Vale, dos DMs. Dos DMs. Hay... hay hueso. Tengo más hueso acá. Pongo el libro. Voy trayendo la cámara. Ah, bueno, cámara está ahí. Y vamos a tener cámara, sí. Vamos. Bueno. Voy a poner esta, traigan la otra. Yo pongo esta en la habitación esa. Me quedo contigo, persona. Apaga la luz. Bueno. No. Sí. Están viviendo cosas, ¿eh? ¿Cómo? Están viviendo muchas cosas. Están viviendo muchas cosas. Eh, creo que es el libro, ¿eh? Sí. Vamos, vamos. A ver si hay temperatura bajo, pero... Sí, hay temperatura bajo cero. ¿Qué más? ¿Qué más? Corre, corre, caballitos. Creo que no Y el libro, el libro, la escritura Ah, ha habido escritura Eso han dicho, ¿no? Puede ser un demonio o un jurei Si, confirmo que ha habido escritura Si, ha habido Hay que fotografiar el lavabo Y hay que ser... Si, ha habido de alguna vez esto es paranormal Vale, hay que leer las dos cosas del demonio Y del jurei para descartar más cosas Así que ha abrid el libro si queréis Una de las cámaras que hemos puesto No lleva... no estaba encendida, ¿eh? Eh... si Voy a ver... Si puedo pasar a la cámara Por fin ¿Cámara de foto? Voy contigo, me llevo el... Ok, me llevé Si, me hacen la cámara de video Esta Vamos ¿Quién lleva en la spirit box? Eh... ¿Cojo el crucifijo? Eh... ¿Quién lleva? Yo traigo el spirit box Ah, vale, me traigo... ¿Cojo el crucifijo? Si 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 Lo 드�Girls Si Si Entré Si Si Ok Ok He 계속 Estación más Si, estuve Vale Danos una señal Voy a poner un sensor Si, mejor, pon sensor Danos una señal Nada detectado Bueno, váyanse en todo Para que me quede acá solito Me parece que lo acabo de ver Bueno, nos podemos ir a la habitación ¿Dónde lo has visto? No, 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 creo que ha sido un fallo De render De la linterna Ha sido tu mente que te ha traicionado Jajajaja El muñeco Muñecos o algo Teo, ven aquí Voy Vamos a escondernos aquí Mientras que si hablan Que cagado No hay Hombre, hay que esperar Jajajaja Vale, está solo No estamos en rotación Vale, le persigo Danos una señal Danos una señal Danos una señal Soy el único que tiene miedo Soy el único que tiene miedo Daaaah Señal Danos una señal Danos una señal Tengo 10, Ritual Me cago No me contesta, está... Está moviendo cosas, pero no me contesta Juro de cobertura Ay, hijo de puta Jajajaja Ay, me... me sufrieron la nuca Danos una señal Danos una señal ¿Por qué no se le llama por su nombre? ¿Por qué no se le llama por su nombre? Danos una señal Danos una señal Ay, hijo de puta Eh, estamos en cerca Vámonos, vámonos Vámonos, porque creo que está cabradísimo ya Me ha suspirado y... me cago Jajajaja ¿Habéis comprado pantalones? Que... no se dice su nombre porque... Eh... le cabreas Entonces, en el Spirit Box Lo que hemos visto, simplemente Con decir, danos una señal Eh... 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 te... te responde Vale De hecho, sólo hablas... Sólo hablas, por ejemplo, con el tema de la Ouija En la Ouija sí que haces preguntas Ah, vale, vale Joder, macho Sí, tiene su miga y su historia Hostia, mira, mira el pico que ha tenido Tampoco ha sido de 10, pero no lo ha hecho gracia Sí, sí, mirad, mirad vuestra... vuestra cordura Buah, mirad, Percy está más que muerto si entra ahí Hola, chaval Hostia, qué locura A Yorves, eh, A Yorves ¿A Yorves? A Yorves A Yorves, sí, sí Perfectivo, bueno Sí, ahí, es verdad Pues, un Yurei Tenemos todo, entonces Eh... faltaría... 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 Faltaría el agua Fotografiar el lavabo Y ahí, 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 ahí Pues no sé qué quieren hacer Bueno, ¿quién quiere venir conmigo? Yo me la juego, eh Eh... yo, yo, espera, usa una Pero voy a tomar una pastilla, porque así no... Alguien se ha robado el mechero Muy bien ¿Quién se ha robado el mechero para hacerse un porro? Pues nada, vamos Eh... eh... Tomar pastillas, ¿no? ¿O qué? Tomar unas pastillitas Orves... Sí Sí Nitro, se ha tomado la pastilla No, 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 no Ahí, ahí, ahí El abuelete se la toma siempre Vale, pues vamos a fotografiar el lavabo y ya ¿Lleváis cámara de fotos? Sí, aquí lleva la cámara de fotos, ¿no? Sí Sí Yo llevo cámara de fotos Venga, a ver quién muere Vamos Sí Messi 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 ¿Eres en hora de la canción? Bueno Jajaja Soy una sepueña Vamos a ver, nenes Eh... ¿Y los baños aquí dónde están? Ya me he perdido No tengo ni idea Arriba hay uno Soy una serpiente Oigo grifo ¿Puede ser? O no, es un... No, es el Squillipop Aquí hay un baño, pero nada, ¿no? No tiene agua Que anda por el bol Acá hay un muñeco vudú ¿Le hago foto o algo al muñeco vudú? Le hago foto, personal Tarde No Eh Ahí, ¿qué está aquí? Qué cabrón Me voy a... Eh, le hago foto o algo al mes Tarde ¿O no lo sé? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Puedes ver ¿Puedes ver? ¿Ano? ¿Puede ver? ¿O no? Hay que ver el lavabo, está sucio Hay que fijarnos en el lavabo de abajo Creo que también hay uno, si no me equivoco Esa puerta la ha cerrado Estoy un poco cagado A ver si es tabú lo de los grifos, tío Hay veces que te aparece Enciendo el grifo Joder Estoy cagado Joder lo que duran los ataques aquí, macho Es que esto es profesional Bueno, es muy difícil, yo que sé como se llama Aunque esté relajadito, no se ha cargado nadie Nos va a funear Nos va Cállate Cállate y vámonos de aquí Qué cabrón Podemos vivir sin la foto Está súper cabreado el señor, eh La señora Sí, ¿verdad? Eh... Hostia, qué susto me ha dado esto, tío ¿Cómo te assistants? Que tonto era ¿Quién Como os aparezca no vamos a ver. Contabilidad, señor Fantasma. ¿Cómo? ¿Se encuentra usted en esta habitación? No tiene huevos de matarnos, señor Fantasma. Oye, esta cámara que hace aquí. Ahora no, eh. Señor Fantasma. Uy, lo estoy encerrado. Ostia, espera, voy a la cámara, voy a la cámara. Está en pleno ataque ahora mismo. Está a tope ahora mismo, pero... Tenéis que salir de ahí, estáis a cero de cordura. No merece la pena por una foto. Está a tope de actividad MF. Y no tenéis cordura. Ostia. Está, está en el segundo piso. En el segundo piso, subiendo al desván. Estaba en el segundo piso. Estaba en el segundo piso. Estaba en la actividad, está, no había luces. O sea, no te escuchas en la radio, ¿verdad? Claro, tío, pero te quieres callar, que estamos ahí dentro y tú venga a hablar. Ya, 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 ya. Es que lo he visto en la puta cámara, tío. Es que Ethel. He jugado con Persia y los dos en el rincón cinco. Es que mira, mira Mira mi cordura mío, 1% Mira, tío, mira Estamos todos Cuando estabas en el ataque estabais todos a cero, eh Pues... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro contrato? ¿No sé? Eh, sí ¿Tú has escuchado el... Una secita, ¿verdad? Vale, vale Es más, creo que estaba en la puerta de la... De la habitación esa donde estábamos, eh Sí, sí, no ha llegado a entrar, se ha quedado en la puerta Él ha salido de la puerta esta que se ve en la cámara Y ha tirado para la derecha como hacia las escaleras, mira Está súper cabreado el señor Sí, mira que... mira que gráfico más malo Está como... se cabrea y se relaja Se cabrea y se relaja Hay que llevarle unas pastillas de... antiestrés, eh Al nene Pues no, no nos queda ¿Dónde va Litrox? ¿Dónde va Litrox? ¿Dónde va Litrox? ¿Dónde va este? Litrox No voy a entrar, eh No voy, voy, voy ¿Por qué no le llamas por su nombre? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Espera, espera, pero no... no te metas, no... Aquí en el bosque Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted, señor fantasma, una parte de mi cola? ¿Tú, tú, 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 tú? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de... Uy... De su cola ¿Tenrá copyright esa canción? No ¿No te imaginas? Mientras no nos pillen... ... mitad de mi... Tenía así un aspecto de demonio Está, está, está Está, está Bueno, vámonos, sí Bueno, vámonos, sí Bueno, vámonos, sí Yo... No, vámonos, ¿no? Sí, diría yo ¿Hacemos otro contacto? Sí, sí, nada más Yo me voy a ir a dormir, que mañana tengo que levantar el país Ah, creo que... Tenéis todos apuntados en el libro del fantasma A ver, un segundo... Eh, Yurei, ¿no? Sí, yo sé Sí, eh... Es un Yurei, sí Una pregunta Hay una foto que pone interacción ¿Eso qué es? Eso es que... Cuando... Sí Vale, vale, vale Bueno, por... Yurei, yo tengo Yurei Oh, mierda, he hecho una foto Todos, ¿no? Eh, un segundo ¿Listo? Sí, ¿no? Sí Avísanos Ya estoy Vale, Percy Ok Ya, listo, listo Pues... El señor... Lo de las interacciones dentro del juego, por ejemplo, cuando suena un teléfono... ¿Quién? O... Eh... Inmediatamente después de suena un teléfono, una cámara de fotos, de fotografías, de foto comunista Y da más pasta luego a la hora de... De... Sí, de... De pruebas... De tener pruebas Pues... Ha sido un placer jugar con vosotros, señores A ver si otro día... Ah, ¿no te quedas más? No, tío, es que mañana curro Ok, ok No pasa nada Pues aquí... Bueno, aquí... Durante los fines de semana... Bueno, pues... Entonces... Bueno, ya nos encontraremos Ha sido un placer, de verdad, eh Muchas gracias por... Por aceptar... A un novato Venga... No te preocupas Venga, cuídate Un abrazo Un abrazo